Vamos a saludar al gerente comercial de Easton Owlet Mall, de allí de Chile, creo que de Santiago precisamente, al señor Juan Carlos Gerard, a quien es un gusto saludar. Gerard, Jorge Chamorro es mi nombre acá en Buenos Aires, Argentina. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien, Juan Carlos. Bueno, ¿cómo están allí? Antes que nada, ¿cómo está el clima? Porque acá se viene una ola de frío polar. ¿Cómo están allí? Estamos con mucha lluvia, Santiago, pero hoy. Pero estuvimos tres días con lluvia bien intensa, a pesar de que aquí en Santiago no llueve mucho. Entonces, cada vez que llueve tenemos hartos cortes de luz, se inundan algunas calles, pero ya estamos bien. Ya pasó la lluvia, así que ya más normal. Bueno, sí, por lo menos acá nosotros estamos viendo cambios climáticos, que la verdad uno, qué sé yo, los geólogos te dicen normal, cada 500 años, cada 1.000 años, pero bueno, uno lo vive con unos cambios que dirá, será la mano del hombre que está afectando realmente la naturaleza. En fin, no soy un experto, pero qué cosas raras están pasando, están pasando, Juan Carlos. Así es, bueno, aquí se anticipó. Estamos ya con nieve en la cordillera, y ver en esta época tanta nieve no es normal. Entonces está algo anticipado a lo que ha sucedido otro año. Bueno, ustedes tienen unos centros de esquí fabulosos, realmente hermosos, así que en eso estarán a full, la temporada, ¿no? Empezará a full. Sí, de hecho, abren en la próxima semana. Nunca se anticipó casi un medio a lo que ha pasado en los últimos años. Claro, claro. Bueno, yendo al grano, ¿es cierto que hay un aluvión de argentinos que está yendo a comprarles a ustedes? Es cierto, desde el fin de semana, equiles que tuvieron ustedes para Semana Santa, vimos una llegada importante de argentinos, y no, pero, desde ese fin de semana, la llegada argentina que nos visita en Santiago, y también tenemos en Temuco, aumentó considerablemente. Estamos viviendo de visita que no veíamos desde el 2017, a principios del 2018, cuando también venían mucho porque les favorecía el tipo de cambio. ¿Qué iban a comprar, Juan Carlos? Bueno, principalmente nosotros, como Aule, tenemos más de 150 marcas, más de 120 tiendas, con todas las marcas internacionales. Entonces, allí principalmente vemos que vienen a comprar y buscan zapatillas, productos de vestir, u otras marcas de vestir, como podría ser Tomy, Calvin Klein, Yes también, que son muy demandadas. Ah, básicamente, indumentaria, ¿no? ¿Tecnología, artículos para el hogar, tecnología? Sí, artículos para el hogar, tecnología, también ha tenido un boom importante, pero vemos que mayoritariamente están buscando vestuario y calzado. Independiente de eso, también nos hemos conversado con muchos de los visitantes que vienen aquí a Easton y hay que visitar el Aule, donde la conveniencia de precio es mucho más atractiva que un mall tradicional. También se aprovechan de recorrer ciertos supermercados y llevarse algunos ítems de comida que nos comentaban que son muy atractivos, como puede ser el atún enlatado, que tenía un precio también con mucha diferencia y que hemos visto que algunos supermercados se llevan de mucho. Ah, que eso, ya llevarse alimentos, ya, bueno, todo un dato, ¿eh? Ahora, yendo a lo concreto, una zapatilla, acá, por ejemplo, vamos a decir más o menos una zapatilla, acá más o menos buena, de 100.000 pesos para arriba, 100.000 pesos serían 10 dólares, digo bien, ¿no? Un dólar es mil, 10 dólares, 100.000. 100 dólares, perdón, de 100, pará, ¿qué estoy diciendo? 100 dólares son 100.000 pesos, ¿no? Acá en la Argentina, vale, un dólar mil pesos. Se me hizo lío. Así es. Y el cambio está casi igual aquí en Chile, entonces también son 100.000 pesos. Ay, perfecto. ¿Cuánto vale en Chile? Mira, justo nosotros tuvimos un despacho con un canal de Argentina donde hicimos ciertas comparaciones y vemos que marcas como Reebok pueden encontrar zapatillas por 32.000 pesos. Incluso hay algunas ofertas de hasta 24, 25.000. Hola. O sea, 25, 30 dólares, lo que acá vale 150, 200 dólares, fácil. Claro, claro. Lo que nos dicen mucho los argentinos es que hay un producto que es hasta tres veces el valor en Argentina. Entonces es muy conveniente poder venir y comprar acá. Qué barba. Es una diferencia, pero impresionante. Pero es brutal la diferencia. Así es. Y por lo mismo vemos que ciertas familias vienen con cinco zapatillas y ya pagaron el pasaje y todo. Entonces es muy conveniente hacer ese cambio o venir para comprar ciertos víveres. También hemos visto, si bien nosotros no lo tenemos aquí en el mall, muchos vienen a cambiar reposición a los autos, cambiar los neumáticos. ¿Cuántos están los neumáticos? Acá es impresionante. Acá los neumáticos, Juan Carlos, están promedio mínimo, 350 dólares mínimo. ¿Cuántos están allá? Bueno, dependiendo de la marca, del tipo de auto, pero bueno, yo recién cambié para una camioneta, un neumático, había una alternativa china en torno a los 100.000 pesos y ya la marca reconocía, subían a 180.000 pesos. Y hay muchas ofertas de 4x3 que también se hace que el precio sea aún más atractivo. Ah, pero es impresionante la diferencia. ¿Hubo algún momento que sean tan grandes las diferencias, Juan Carlos? Creo que no tanto. Yo creo que este año estamos viendo una diferencia mayor a lo que vimos el año 2017, particularmente también porque en Chile el retail está bien afectado. Entonces está con un sobrestock importante y está liquidando fuerte. Entonces eso hace que las diferencias sean incluso mayores. Estoy presumiendo por lo que me contás, que no solo están yendo familias para proveerse en lo personal, sino que me suena que al comprar cantidad, ahí hay muchos comerciantes que están haciendo la diferencia. ¿Puede ser? Así es. Nos comentan algunos jefes de tienda que ya están viendo ciertos comerciantes que están volviendo, que ya vinieron hace tres semanas y vuelven para reponer la mercadería porque han visto un buen negocio de poder comprar cosas y vender allá. Aparte de eso, vemos que mucha gente viene para consumo personal, compras personales, pero también aprovecha de llevarla a toda la familia. Mucha gente hablando por cámara y mostrando los productos en vivo a su familiar o amigo para ver qué zapatillas le gustan, qué tipo de productos le gustan para poder llevárselos también. Bueno, este... No, perdón, ibas a decir algo, te interrumpí. Sí. Otro fenómeno importante también que hemos visto son estos llamados shopping tours que parten principalmente de Mendoza. De Mendoza. El sábado nomás tuvimos 11 buses con estos shopping tours, más de 650 personas en un solo día que venían estos tours de compra y que parten desde la ciudad de Mendoza. ¿Esto qué, van por el día? ¿Van y vienen o hacen turismo de paso? No, vienen por el día, viajan de noche, pasan en la mañana a otro sector de Santiago y ya en la vuelta pasan por Easton unas cuatro horas para volver ya de vuelta a Mendoza. Bueno, está claro entonces que Argentina está carísima en dólares, como ya lo estamos comprobando, pero con sueldo... Estamos con precios de... Ni siquiera te diría de Estados Unidos o Europa, estamos con sueldos de... Estamos con precios de Japón o de países muy, muy caros y sueldos de tercer mundo, ¿no? Esto es lo que estamos viviendo nosotros. Sí, así he escuchado. Y ustedes, ¿cómo están? Bien, relativamente bien, pero la economía se ha estado apretando, todos los indicadores de esta manera que el país va a crecer a las tasas que se esperan. El desempleo se ha mantenido relativamente... ...estando a los 8,5. Entonces, todavía hay mucho por mejorar y se espera que se siga apretando esto un poquito más. Está ahí bien inestable, por decir así. Hay mucha incertidumbre, hay poca inversión. La construcción, que es muy importante para nosotros, está bien decaída, con poca inversión. Entonces, hemos visto que los capitales han ido del país y hemos recibido poco capital extranjero para generar más empleo. Ahora, no sé, acá nosotros no lo aprendimos. Nosotros tenemos nuestra cuarta época neoliberal salvaje. No te comprometo, es mi opinión. Aclaro, democráticamente podés pensar como quiera y todo el mundo tiene derecho a pensar que el desarrollo de su país va por políticas liberales, política conservadora, política neokeynesiana, política ortodoxa. Yo soy de los que cree que me gusta más el heterodoxo, lo neokeynesianos, pero respeto todas las opiniones. Acá estamos viviendo la cuarta etapa neoliberal, que la primera la tuvimos en la dictadura con Martínez de Hoz, después la tuvimos con Cavallo, con Menem, después la tuvimos con Mauricio Macri y ahora la tenemos con Mila y que ya a nosotros, por lo menos lo de mi pensamiento, nos deja absorto las cosas que vemos. ¿Ustedes han aprendido, o mejor dicho, entienden que el mercado interno no se lo puede descuidar, que no todo puede ser exportación, en minería y productos primarios, o consideran que, en fin, se podría volver a experiencias como la de Hernán Bulgi o neoliberales para ustedes? Es una economía muy abierta. Chile ha aprendido que la economía abierta la ha hecho bien el país. Hoy día que tenemos un presidente que puede tener un pensamiento quizás mucho más similar al que plantea, ya con la mano del perro ha mantenido esta política que lleva Chile en años de ser una economía bien abierta y tratando de buscar una mayor inversión también desde afuera. Ya con el paso del tiempo, al final, las industrias que están en Chile son las que efectivamente pueden competir a nivel mundial. Entonces, ya llevamos tanto tiempo que el mercado se ha regulado, por decir así. En cuanto a la minería, si bien es muy fuerte el crecimiento que hemos tenido en los últimos 30 años también hace que depender de la minería como lo hicimos en los 90, no es tan así. En los 90 hablábamos de que el cobre era el sueldo de Chile que representaba un 30% de los ingresos del Estado. Hoy está en torno un 5% y eso nos hace depender menos de la minería de lo que dependíamos hace dos o tres décadas atrás. Qué interesante, qué interesante. No, porque acá nuestro presidente, Juan Carlos, te cuento, dice que la base, el futuro de la Argentina para que en 20, 30 años seamos Bélgica, no me acuerdo qué más, Irlanda, es la minería, el gas, el petróleo y el sector agropecuario. Y no sé, bueno, por lo menos para mí eso es muy, de muy bajo encadenamiento de valor, de muy baja generación de empleo y salarios muy bajos, ¿no? Así que me parece interesante lo que estás diciendo porque ustedes también han tenido un problema de que han tenido una macro muy buena pero se ha descubierto que han tenido graves problemas sociales de desigualdad, de falta de oportunidades en salud, en pensiones, ¿me equivoco? Sí, hay un, bueno, en 2019 vivimos un estallido social por toda esta, por toda esta desigualdad que existe, hoy en día efectivamente hay gente que tiene, hay muy poca gente y muchos recursos y hay una gran masa que tiene una diferencia abismal con el porcentaje más rico de Chile. Se está cortando, se corta, Juan Carlos, si podés quedarte en algún lugar que se escuche mejor porque se corta. Ah, o ese descontento, una lima está mucho peor, entonces, hay progreso, teníamos paro. Bueno, se está cortando, te perdimos, Juan Carlos, te perdimos mucho. ¿Me escuchás mejor vos? ¿Vos me escuchás? Sí, se ve. te escucho perfecto ahora. Ahora sí, ahora sí. Bueno, cerrá nomás, te hago una pregunta, ¿están teniendo entonces un boom de venta de argentinos ahí, por lo menos en el mall tan importante de ustedes ahí en Santiago? Sí, tenemos un boom de venta y estamos muy contentos, nos oficia esta visita a los argentinos, sé que están buenos todos, nosotros, la recepción que tenemos de parte de ellos y lo que conversamos con quienes nos visitan es que están muy contentos con las tiendas que pueden estar acá y los precios que están encontrando, nos afecta así cuando cierran el paso de los libertadores que justo los días han estado cerrados los últimos tres días, pero ya se espera que abra en los próximos días porque ya paró la lluvia y la nieve, pero feliz de recibirlo, lo recibimos con las manos abiertas, tenemos que aprovechar este veranito que tenemos y que nos están ayudando a poder hacer la venta. Está clarito, una pregunta, ¿cuánto sale un alquiler en un shopping de la categoría máxima de Easton Outlet? ¿En qué, perdón? El alquiler del comerciante, ¿cuánto paga? Porque acá es bravo sostener el alquiler del comercio en el shopping. Sí, va a variar mucho de la ubicación, de los metros cuadrados, pero está en torno, no sé, una web del metro cuadrado, que sería en torno a 30, hay 8 dólares más o menos. Ah, claro, no, la diferencia acá es, yo creo que acá el alquiler, yo no sé, pero debe estar, Javi, ¿cuánto cree un alquiler en un shopping? Acá debe estar, no sé, yo calculo entre 500, 1000 dólares, fácil, me quedo corto, no sé, 38 dólares paga por el metro cuadrado, habrá que ver. Bueno, me parece que se cortó, ¿está Juan Carlos ahí? Sí, sigo aquí. Acá se pagan, te digo, miles de dólares, es imposible acá, el costo del alquiler. Igual como outlet tenemos tarifas más baratas, los malls de línea pueden cobrar hasta 3, 5 veces lo que se cobra en un outlet, y por eso también el operador y la marca pueden traspasar un mejor precio a los clientes, ya que los costos de corriendo son más bajos. Claro, tal cual, ahora entiendo la diferencia, una zapatilla de primera marca 35 dólares contra 300, 200 dólares de acá, es una cosa de loco. Juan Carlos, ha sido un placer, esperemos un día poder visitarlos ahí y conocer el Easton Outlet ahí en Santiago. Lo esperamos a todos que nos visiten, están las mejores marcas, los mejores precios y estamos en Santiago, en Temuco y el primer Outlet Mall de Chile, entonces ya tenemos muchos años de historia, más de 12 años y feliz de recibirlo a todos. Gran abrazo, saludos a los hermanos chilenos. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Abrazo. Bueno, Juan Carlos Gerard, gerente comercial del Easton Outlet Mall ahí en Temuco, en Santiago de Chile, ya lo escuchaste, impresionantes las diferencias, van a comprar, muchos comerciantes van a comprar productos, se compra alimentos, se compra de todo, las diferencias cambiarias son 5 o 6 veces menos que acá.